Hoy vamos a ver cómo desplegar nuestra API hecha con Node a través de un servidor IIS. Y bien, ¿qué es esto de IIS? Empecemos por ahí. Son las siglas de Information Internet Services o Internet Information Services, ¿vale? Mejor, mejor así. Bien, y esto es la gama de servidores que puedes, por así decirlo, desplegar o equipar a vuestros sistemas operativos Windows. ¿Y por qué digo esto de sistemas operativos Windows? Porque puede ser tanto a un Windows 10, un Windows 11 Home, ¿no? Como a un Windows Server, ¿vale? Bien, por defecto, en las versiones personales, ¿no? En este Windows 10, este Windows 11, en mi caso Windows 11, los servidores IIS no vienen activados por defecto. Es una característica que tienes que agregar, añadir. Entonces, para agregar esta característica, bueno, aquí detrás lo que estamos viendo es el panel del IIS, ¿vale? Para adelantarnos un poco a lo que vamos a ver, pero bueno, yo esto ahora lo chapo. Para activar esta característica del sistema, lo que tenemos que hacer es buscar características, ¿vale? Para acceder a este panel se puede acceder de muchas formas, pero yo creo que esta es la más idónea, la más rápida. Bueno, la más idónea no será. Y tenemos que buscar donde pone Internet Information Services, ¿vale? Que nos venimos por aquí. Yo lo que voy a hacer es que os voy a mostrar mi configuración, porque es una configuración que yo sé que va, ¿vale? Que he ido a configurarlo a lo largo del tiempo, o sea, dos meses que llevo utilizando el IIS. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, vale, perfecto. Bien, pues esta sería la configuración que yo tengo establecida. Lo único que tenéis que hacer es eso, pues la marcáis. De normal, cuando ya marcas Internet Information Services, se te marcan unos cuantos, pero yo creo que cambié dos. Recuerdo así por encima, entonces, si queréis copiar la configuración, adelante. Cuando le deis a aceptar, se añadirá la característica, tendréis que reiniciar el sistema y pues ya tendréis el panel del IIS disponible. Esto por aquí, yo cancelo. Vamos a abrir este panel de aquí. Bien, dentro de este panel tenemos el apartado de sitios, que yo tengo vacío. Bien, este apartado de sitios yo voy a hacer que referencia a una ruta física de mi sistema. Pero es esa ruta física porque la he definido yo, pero perfectamente podría... Es que me miro para allá porque veo la cámara, ¿no? Pero tengo que mirar hacia el frente. Esa ruta física la he definido yo, pero vosotros la podéis definir donde queráis. Me refiero que he hecho una carpeta sitios en C, que es mi caso, ¿vale? Pero vosotros podéis definir la carpeta sitios en documentos. No hace falta que defináis una carpeta sitios, sino que simplemente el sitio que queráis servir apuntáis hacia esa carpeta. Simplemente que yo lo quiero tener todo más controlado, ¿no? Todo más cerrado a un solo lugar, que va a ser esa carpeta sitios en C. No, ahí la explicación. Yo en C, en este equipo, discoloco al C, tengo aquí una carpeta que es sites, lo he dicho. Y aquí es donde voy a estar creando todos mis sites. Vale, vamos a iniciar creando, por ejemplo, desplegando una página web estática, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Que sería lo más fácil del mundo. Y vamos a hacer que, por ejemplo, sea una tienda, ¿no? Yo aquí voy a crear una carpeta store. Vamos a crear un archivito por aquí que sea index.html. Y vamos a hacer que sea una tienda. Todo muy sencillo, ¿eh? En plan, no me voy a poner aquí a hacer ahora productos y cartas y lo que tú quieras, ¿no? Vamos a venir aquí, vamos a pegar esto por aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es por la mañana y ahora por la mañana está... Está Tonto Rol y Juguetón. Esto por aquí, ¿vale? Esto probablemente no sé... A lo mejor lo paso y ya está. Sí, sí, simplemente voy a hacer aquí un... Vale, y vamos a poner PC de, yo qué sé, de 16 GB de RAM. Luego de 500 GB de SSD. Y esto vamos a decir que tiene un costo de 800. Vale, esto por aquí, perfecto. Vamos a copiar y pegar y así puedo hacer 500 de esto. ¿Cuánto tipo te costará? 60 euros. No, ni eso. 40 euros. Menos. Debería costar menos, pero bueno. Y luego 16 GB de RAM que os estará también alrededor de los 50 pavos. 48 o si vais a buscar la más chunguera, 32. ¿Dónde? Vale. Dice que no entró a PC con ponentes días. Bien, entonces aquí tenemos nuestra tienda, ¿vale? Que yo la tengo en la otra pantalla, pero vendría siendo esto. Voy a ponerme el OBS por otro lado. Vale. Una página estática. Lo que vamos a hacer ahora es servirla con este IIS. Lo único que tenemos que hacer es pendernos aquí, hacer clic derecho, agregar un... Es verdad, espérate. Nos vamos a la sección de sitios. Hacemos clic derecho, ¿vale? Agregar sitio web. Aquí establecemos el nombre del sitio. En nuestro caso, si se escribir, store. ¿Vale? Luego vamos a establecer la ruta de acceso física. Esto es lo que os decía. Puede ser cualquier carpeta de tu equipo, pero yo lo quiero tener todo cerrado al mismo sitio. Entonces me voy a Sites y selecciono Store. Perfecto. Bien. Aquí está establecido todas las... Bueno, todas las no asignadas. Esto lo que viene a ser es que, por defecto, localhost. ¿Vale? Pero tú aquí podrías poner la IP de tu sistema. ¿Vale? O bueno, o cualquier host. ¿Vale? Y podrías poner un nombre de host que no es nuestro caso. ¿Vale? Nosotros por ahora simplemente aquí vamos a dejar el localhost. En el otro también vamos a dejar el localhost. Pero ¿qué es eso? Que podríamos poner nuestra IP. ¿Vale? Eh... Bien. Ya tenemos ahí la Store. Y si nosotros ahora nos vamos por aquí. ¿Vale? No, por aquí nada. Pues tenía que ir también. Ah, bueno, sí. También tengo esto. También me sirve. Y ponemos localhost a secas. Como podemos estar viendo, ya nos está cargando la página. ¿Vale? ¿Qué os puede pasar? Os puede pasar... Yo es que esto lo tengo puesto en la carpeta. Tampoco tendría que tenerlo yo puesto en la carpeta. Pero os puede pasar que os falten permisos. ¿Vale? Si os faltan permisos, lo que tenéis que hacer es iros a Store. ¿Vale? Editar permisos. ¿Vale? Y en seguridad hay un usuario específico. ¿Vale? Es que a ver, ¿cómo os explico? Yo ya lo tengo establecido de manera... Creo que era de manera general sobre la carpeta, ¿verdad? Sí. Por eso no me aparece. Pero claro, como se heredan los permisos de la carpeta, para que me entendáis. Yo en sites, si me vengo aquí y me vengo a... ¿Dónde están las propiedades? Mundos 11. ¿Vale? Si me vengo aquí y me vengo a seguridad... No. Ah, vale, 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 vale. Vale, no. Claro, es que estoy en C. Aquí no ocurre el problema. Vale, no era eso, no era eso. Estaba pensando en otra cosa. Bien. ¿Qué es lo que os podría pasar a vosotros? ¿Vale? Imaginar. Imaginar. Vale, pero que esto yo también lo tengo resuelto. Que vuestra carpeta sites está aquí. ¿Vale? Que está en documentos. Y vosotros lo que no tendrías... Yo acabo de crear la carpeta sites. ¿Vale? Y es lo que os digo. Los permisos se heredan. Y esto debería de haber heredado... Vale, sí. ¿Veis este usuario de aquí que pone IS, IUS, RS? ¿Vale? Este es un usuario específico para poder acceder a este servidor si tú creas la carpeta dentro de tu usuario. ¿Vale? Que por cierto, me falta el otro usuario. Pero bueno, para verlo, para que lo veáis. Si yo quito este permiso de aquí. Bueno, sí. Vamos a probarlo con el permiso de este puesto. Porque tengo también mis dudas. Pero bueno, si vamos a crear por aquí otro sitio. Vamos a llamarlo Store2. ¿Vale? O sea, StoreV2. Vamos a ponerle que la ruta de acceso física todavía no la tenemos. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a abrir el otro lado. O sea, este equipo. Disco local C. Sites. Vamos a copiar la Store. La vamos a poner en documentos. Como yo os estaba diciendo. Vamos a crear por aquí StoreV2. Este le vamos a decir que está en documentos. Vamos a decirle que está en... ¿Dónde estás? En sites. Y vamos a decirle que es Store. Perfecto. ¿Vale? Aquí no le vamos a asignar nada. Le vamos a decir que, por ejemplo, sea el puerto 70. Porque el 80 ya lo tenemos ocupado. Pero que no pasaría nada porque paramos el otro servidor. Que eso ahora lo vemos. ¿Vale? Voy a ponerle puerto 70. Bien. Como podemos estar viendo, los servidores están encendidos. ¿Cómo sabemos que están encendidos? Porque si nos venimos aquí, nos aparece reiniciar y detener. E iniciar está disabled. Entonces es que no podemos iniciarlo. Con lo que está iniciado ya y solo podemos detener o reiniciar. Si lo detenemos, ¿vale? Si lo detenemos, característicamente nos aparece el cuadrito este. Y entonces es que nuestro servidor, o sea, nuestro sitio, está disabled. Está detenido. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Iniciarlo. Y ahora vamos a intentar acceder al localhost, pero a través del puerto 70. Bien. Aparece esto. Esto es lo que yo quería que apareciera. Que pensaba que no me iba a aparecer porque tenía puesto lo del IS-USR. Porque una vez lo puse para hacer unas movidas. Al principio que estaba utilizando el IS. Pero bueno. Esto es lo que quería que me apareciera. ¿Vale? Vale. Esto aparece porque no tienes permisos. ¿Vale? O sea, tu usuario no tiene permisos como para acceder al host. Por así decirlo. ¿Vale? Miro para otro lado porque me encanta verme la cara. Bien. Entonces, ¿cómo le damos esos permisos? A esta carpeta no. No, sino a esta carpeta. Que es la que está en documentos. Muy sencillo. Nos venimos aquí. Nos venimos a... Bueno, muy sencillo. Propiedades. Nos venimos al apartado de seguridad. Le damos en editar. Ya tenemos agregado este usuario. Y con todos los permisos. ¿Vale? Que bueno, yo sinceramente, si nos funciona el agregar el otro usuario, agregar este usuario. ¿Vale? Este usuario, las veces que lo he necesitado utilizar, ha sido en un Windows Server. ¿Vale? Entonces, yo tenía aquí agregado para hacer otras cosas. Pero bueno, que dejemos en paz este usuario. Vamos al que nos atiende para resolver el error de autorización. Entonces, le damos en agregar. Vamos a opciones avanzadas. Vamos a buscar ahora. Bajamos hasta el tope del todo. Y por aquí, por aquí, por aquí. Aquí tenemos IUSR. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es aceptar. Aceptar. Y vamos a darle todos los permisos. Vamos a darle a aplicar. Aceptar. Aceptar. Y debería, ahora debería, si yo recargo, aquí lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos permisos para acceder al host. Vale, pero así decirlo. Y ya estaría. Así de simple. Bien. Una vez visto esto, ¿qué os recomiendo? Hacer la carpeta Sites en C. Y ya está. O sea, ahí os evitáis problemas. Y ya está. Hacer la carpeta Sites en C. Pero que bueno, si la queréis hacer en el documento, pues aquí tenéis las cosas. Y ya está. Bien. Ahora nos vamos a venir a Sites. Y aparte de nuestra Store, nosotros lo que queremos tener ahora es una API. Una API hecha con... No. Vamos a verlo primero con CommonJS. ¿Vale? Vamos a abrir una terminal por aquí. ¿Dónde está mi terminal? Vamos a hacer un npm init-it. Vale. No sé qué le pasa a mi sistema. Vista el entorro que te cagas. Vale. Vamos a instalar Express, ya que estamos. Y nada. Vamos a hacer ahora un... Coder junto por aquí. Vale. Vamos a crear un archivo por aquí. Lo podéis llamar como queráis. Yo en mi caso lo voy a llamar server.yj. Espero que podréis llamarlo index.js. Lo podréis llamar app.js. Como queráis llamarlo. ¿Vale? Bien. Y aquí lo único que vamos a hacer es... Vamos a traernos Express. ¿Vale? Vamos a hacer así. ¡Pum! Espérate, espérate. Estamos en... Es que tengo que cambiar el chip. Estamos en CommonJS. Express. ¿Vale? Y aquí... Y aquí vamos a definir app. Que bueno, app viene siendo nuestro servidor. Esto por aquí. Y ahora vamos a decir que vas a escuchar en el puerto. Esto realmente lo vamos a cambiar luego. Porque quiero que escuche a través del puerto que yo le establezco a través del IIS. Pero bueno. Para que veáis que funciona y tal esto ahora en un momento, pues... Simplemente lo dejo y ya está. O sea, no... Tampoco me voy a rayar. Vale. Y vamos a hacer que nos sirva... No sé por qué se ha puesto el save. Vale. ¿Esto qué es? Es que claro. Como no he definido los... Los parámetros estos. Vale. Y ahora vamos a decir que... Me devuelvo un mensaje que sea... Welcome. ¿Vale? Para que... Para que veáis. Y esto aquí. Le vamos a establecer la ruta. Así. Vale. Perfecto. Vale. Con esto. Con este trozo código de aquí. Si lo ejecutamos. O sea, si yo me vengo... Hago aquí y hago... NPM... NPM. Hago Node... A... Esperate. A server.js. ¿Vale? Ya lo tendríamos. ¿Vale? Ya se está ejecutando. En el puerto 4000. Como veis por aquí me sale la... La audiencia esta. Que a vosotros nos va a salir. Esto es... Esto. Aquí escondía. Eh... Esto por aquí. Vale. Bien. Lo he dicho. Si yo... Ah. Es que tengo muchas pestañas abiertas. Porque en el otro lado tengo cosas que necesitamos instalar ahora. Pero bueno. Paso por paso. ¿Dónde está mi... Ah. He cerrado la otra. Bueno. Pues he cerrado la otra. Vale. Si nosotros nos vamos ahora a nuestro localhost al puerto 4000. No debería aparecer que nos aparece... Huelco. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Se está sirviendo nuestro servidor. Pero no queremos servirlo a través de Node. Por así decirlo. Queremos que se despliegue. Por ejemplo. Lo que tiene IIS es que tú cuando inicias el ordenador. Este servidor se inicia. ¿Vale? Y tú puedes tener tu ordenador. Y... Eh... Estás sirviendo al final. En plan. Puedes hacer que tu ordenador sea un servidor. ¿No? Puedes tenerlo siempre encendido. Cosa que yo no voy a hacer. Pero bueno. Realmente esto va mucho más orientado a un servidor que a... Que a un ordenador personal. Entonces ahí está la cosa. Vale. Eh... Bueno. Esto por un lado. ¿Vale? Ahora. Ahora. Ya tenemos nuestra API. Muy sencillita. ¿Vale? ¿Podríamos complicarla? Sí. Luego a lo mejor... Realmente... Para que yo que se veáis más ejemplos. Podríais iros a alguna página de mocks. Por ejemplo. Mockaroo. Y descargaros... No sé. Un JSON con mil usuarios. Os traéis aquí el JSON. Y servís el JSON. Simplemente pues... Si lo queréis ver más... Más vivaz. Yo voy... Voy rápido. Voy a afuero. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer. ¿Vale? Que... Es importante. La verdad. Es instalar unas librerías. ¿Vale? Bueno. Realmente son unos módulos. No lo vamos a llamar librerías. Son módulos del IIS. ¿Vale? Que yo ya los tengo instalados. Pero por eso... Tengo en el otro lado los links. Para que sepáis que módulos son. Así que vamos a chapar esto ya por aquí. Esto... Por ahora no nos va a hacer falta. Por el momento. Bien. Y... Esto también lo podemos chapar. Claro. Yo me pongo aquí a chapar cosas. Vale. Lo primero. Antes de empezar a... A crear el sitio. Los módulos que necesitamos instalar. Que son... Este de aquí. Este de... Bueno. Esto es para otra cosa. Este de aquí. Este de aquí. Y... Este de aquí. Bien. El primero es... EIS Node. ¿Vale? Que viene siendo... Hosting Node Application in EIS on Windows. Vamos. Básicamente. Para poder servir tus aplicaciones de... Pues eso. Bajo el entorno de desarrollo de Node. Pero a través de un servidor local. Como podría ser el IIS. Necesitas esta librería. ¿Cómo la descargamos? Nos vamos a releases. Yo os dejaré el link ya directamente a esta zona de aquí. Y os descargáis la última versión. Ya está. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Luego. Cosas que necesitamos. Esto sí que son módulos. ¿Vale? Bueno. Esto también. Sí. Esto también es un módulo. Bueno. Sí. Bueno. Vale. Lo que tú digas. Aquí tenemos URL Rewrite. ¿Vale? Que esto es simplemente te vienes aquí abajo. Y te descargas. Yo por ejemplo lo tengo en español. ¿Vale? Podéis descargaros la versión para 64 bits. O la palabra 32. Y nada. Pues aquí la tenéis. Lo descargáis. Y el app Request Routing. Que va de la mano de este. ¿Vale? Porque una vez instaláis este. Cuando accedéis a esa zona. Os dice. Para continuar. Necesita este. ¿Vale? Y pues eso. Os tenéis que descargar los dos. Y lo mismo. Te vas aquí abajo. Y te lo instalas. Bien. Estos dos módulos. Al final. Lo que nos va a permitir. Por así decirlo. Es apuntar a nuestro servidor. ¿Vale? O sea que todas las URLs. Que vayan al IS. Realmente. Nosotros queremos que las URLs. Las sirvan nodes. Que las sirvan nodes. Las sirvan express. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es. Apuntar. Con esto. A eso. ¿Vale? Soy un genio. No. Realmente no. Bien. Entonces nada. Tenemos que instalar. Estos tres módulos de aquí. ¿Vale? Y esto ya lo puedo cerrar. ¿Vale? Los instaláis. Reiniciáis. Y. Estos módulos. Ya os deberían de aparecer. Por aquí. ¿Vale? Que es el de. Reescritura de URL. ¿Vale? Y esta parte de aquí. Os aparecerá. Si tenéis también el app routing. Si no. Os aparecerá un aviso que os dice. Para que este módulo funcione. Tienes que descargar el app routing. ¿Vale? Bien. Ahora nos falta comprobar. Si tenemos instalado. El IIS node. ¿Vale? Y para hacer esto. Nos vamos a la zona de módulos. Y. Por ejemplo. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Os tiene que aparecer. Esto de aquí. Tal cual. ¿Vale? Si os aparece esto. Tal cual. Estamos bien. Por el momento. O sea. Estamos en. En la parte del tutorial. Correcto. ¿No? Por así decir. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Que es lo que se estaba diciendo antes. Es. Vamos a abrir. Por aquí. Vamos a abrir. Vamos a cerrarlo. Vale. Lo que estaba diciendo antes. Vamos a abrir un segundo la API. Porque nos va a faltar cambiar una cosita. No me acabo de acordar. Esto por aquí. Es lo que se había dicho antes. Eh. Eh. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es que en vez de ser el puerto 4000. Va a ser. Prowsys. Punto. 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 Port. ¿Vale? Y ahora veremos por qué. ¿Vale? Tranquilos. Tranquilos que no se esconde nada. Simplemente cambiar eso a. 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 Tenemos que establecerle la ruta de acceso. Que es disco local de. Eh. ¿Dónde está? Site. 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 Y. API. ¿Vale? Por aquí. Aceptamos. Perfecto. Vamos a dejarle. Todas las no asignadas. Y aquí. Por ejemplo. Vamos a ponerle. El puerto. 7000. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer. Es que. Coja este puerto. Para servirlo. A través de express. ¿Vale? Creo que se me ha entendido. Espero que se me ha entendido bien. Y ya tenemos creado por aquí nuestro sitio Como vamos a ver, no nos va a hacer Ni caso, mira, tan sencillo como Nos venimos aquí Hacemos un localhost A 7000 Y nos dice esto Y nos dice esto, chaval ¿Qué nos dice? El servidor web está confiado Cuando está en la lista de contenido de este directorio Vamos, que no tenemos establecido Correctamente nuestro webconfig ¿Vale? Esta sería la trama Del error que nos da ahora mismo Entonces vamos a establecer nuestro webconfig Como tocaría Vamos a venirnos aquí donde pone desktop ¿Vale? Bueno, a vosotros os parece a vuestro equipo Y vamos a irnos al apartado de delegación de características Tenemos que ver que esto de aquí La de asignaciones de controlador La tenemos en lectura y escritura Si la tuviésemos en lectura Lo único que tendríamos que hacer es cambiarla ¿Vale? Simplemente eso Ahora, nos vamos a la API Nos vamos a asignaciones de controlador Entramos Nos vamos aquí donde pone agregar asignación de módulo Y ahora, aquí es donde viene Aquí es donde viene lo bueno Lo primero es decirle Nuestro archivo ¿Cómo se llama? Nuestro archivo se llama Server.js ¿Vale? Luego, el módulo Es el IISNode Que bueno, si desplegáis Os aparece ¿Vale? Luego Aquí abajo Lo que hay que establecerle Pues nada Simplemente Server.js Bien Y luego nombre Hay que establecer IISNode Por aquí Y ahora Nos va a hacer falta agregar una regla De reescritura ¿Vale? Pero esto es muy sencillo Es muy sencillo porque la voy a dejar en la descripción Y simplemente la tenéis que agregar Nos vamos a ir a nuestra carpeta API Veis que se nos ha generado un webconfig Porque acabamos de hacer configuración Entonces, si yo abro aquí una terminal Hago por aquí code punto ¿Vale? Y nos venimos aquí a nuestro webconfig Como podemos estar viendo Ya hemos establecido esta regla de aquí ¿Vale? Bueno, este handler En este caso Es un controlador Y ahora lo que vamos a hacer Es establecer una regla ¿Vale? Que es esta de aquí En nuestro caso La regla la vamos a llamar Bueno, se puede llamar así perfectamente Red to server.js ¿Vale? O sea, vamos a Para así decirlo Todas las URLs Vamos a redirigir aquí ¿Vale? Esto también lo podéis hacer A través del configuración Del configurador Pero yo creo que Es que realmente Es mucho más rápido Manipular el webconfig Y ya está Si lo tienes claro ¿Vale? Entonces yo Yo igualmente os voy a dejar Mi webconfig en la descripción Para que podáis copiarlo Podéis utilizarlo Para lo que sea Con esto y un bizcocho Si nosotros nos venimos Por nuestro administrador Y le damos en detener E iniciar Ahora Si nos venimos por aquí Esto debería de servir Y ahí lo tenemos Está sirviendo nuestra API ¿Vale? Tan sencillo como eso Vale Pero ahora tenemos un problema Nosotros Lo que queremos servir Es una API Bajo Ese modules Y no bajo CommonJS Que se puede dar el caso ¿No? Que es muy común Porque a nadie Bueno a ver A nadie No me puedo poner En esa tesitura Porque yo sé que hay Muchísima gente Que le sigue encantando La forma vieja De hacerlo En Node Pero bueno Yo soy de esas personas Que le gusta la nueva forma Es decir A través de imports Y exports ¿Vale? Es lo que a mi me gusta No el module Sport Ni todas estas cosas No Yo prefiero La forma nueva ¿Vale? Mi caso Mi casa Entonces ¿Qué pasaría? ¿No? Nosotros iríamos al package.json ¿No? En un ambiente normal Aquí le podríamos type Y le diríamos que module En vez de commonJS Esto lo chaparíamos Ahora aquí Ya no importaríamos Esto así Sino que directamente Haríamos un import Express From Express ¿Vale? Ya está Esto Esto como podemos ver Esto vamos a hacer Una cosa aquí Para que vea Que siga funcionando ¿Vale? A ver si yo hago aquí Un Para 4001 ¿Vale? Npm ¿Qué peso estoy con npm? Server Vale Esto aquí Y si yo me vengo Y si yo me vengo aquí Y pongo Localhost Localhost En el puerto 4000 Bueno He puesto 40.000 Vale Nos está sirviendo la API Igualmente Pero Pero Aquí es donde viene el pero Pero Si ahora nos venimos aquí Si ahora nos venimos aquí Vale Y dejamos el proceso Este por aquí Esto ya no lo necesitamos Aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ey Ey Vale Y ahora Actualizamos el servidor Vamos a ver una cosa aquí Súper chula Súper chula Y vamos a decir No Espérate lo tenemos Podemos iniciar Nos venimos a ¿Dónde estás? Aquí Nos venimos aquí Nos da un error Como una catedral ¿Qué es lo que pasa? El módulo ISNode Utiliza CommonJS No No utiliza No utiliza la nueva sintaxis LSModules Entonces ¿Qué narices hacemos nosotros Para arreglar esto? Vale 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 Pues encontré un post La verdad que fue un post Que me salvó Si Si Siendo los sinceros Fue un post que dije Wow Entonces Lo pondré en la descripción El post El post es este ¿Vale? O sea La verdad que El que hizo el post Este señor de aquí Un genio O sea Le doy mil gracias Porque ¿Y ahora qué hago? Cuando builde Buildeo con CommonJS Que sí Es una opción ¿Vale? O sea Puedes buildear Con CommonJS O sea Puedes hacer una Que haga Que transpile ¿No? Se le llama Bueno Es que transpilar es de TypeScript Bueno da igual Sí Que haga una compilación Y que pase de Tu código en ese módulo A CommonJS Eso podrías hacerlo Pero esta opción Que me pone Este señor de aquí También me gusta ¿Vale? Que es Lo que dice ¿Vale? Esto ya sí que lo vamos a seguir Un poquito al pie ¿Vale? Pa 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 Yo os dejo todo Todo agregado en la descripción Lo que el señor hace En el web config Lo primero es Mira Tenemos este server De aquí ¿No? Vale Pues vamos a hacer Otro archivo Él lo llama RunJS Podríamos llamarlo Como queramos ¿Vale? Y este archivo Lo que va a hacer Es simplemente Esto de aquí Lo vamos a modificar Con runJS Para que identifique Que es del CommonJS Y vamos a decirle Que importe Esto me lo estoy inventando Porque la sintaxis Del CommonJS La verdad Siendo sinceros No es la que más me conozca ¿Vale? Pero Pero Si creo que si que es así Creo que si que es así Y esto es apuntando Al serverJS Es que ¿Dónde está esto? Si yo quiero ir a la parte A la parte que quiero ver Esto Vale Si Si que es esto Si que es Esto Vale Bien Lo dicho Import serverJS ¿Vale? Vamos a crear Nuestro archivo RunJS Vale Vamos a crear Nuestro archivo RunJS Vamos a hacer Este import De aquí ¿Vale? Que está apuntando Al serverJS Y con esto de aquí Y Lo del webconfig ¿Vale? ¿Qué vamos a meter en el webconfig? En el webconfig En handlers Vamos a poner En vez de lo que tenemos puesto ya Esto Que realmente Realmente Sería poner aquí RunJS Y ya está ¿Vale? RunJS Eso por un lado ¿Vale? Luego Por otro lado Aquí lo mismo En el rewrite Estoy mirándolo ¿Eh? Señores Estoy mirando Bajando un segundo Bien En el rewrite Lo mismo RunJS RunJS Sí 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 Vale Y con eso Y un bizcocho Esto debería de estar Realmente Sí Sí Vale Con esto Con esto así Ya no debería de haber Ningún problema Vamos a venirnos aquí Vamos a hacer Detener Vamos a Iniciar Vamos a venirnos aquí Vuelve a funcionar Sí Vuelve a funcionar Vale Y ahora pues bueno Ya para que veáis el ejemplo Ya más chulo Y así puedo poner una miniatura Que esté bien Macaru Venimos aquí Vale Vamos a ir aquí Que nos genere En formato JSON Por fin Gracias Vale Lo que se hace por una miniatura ¿Eh? Chavales Esto ya es Extra 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 La once Esto por aquí Const Users Esto así Esto así Esto no Esto así Vamos a formatear Con pressure Vale Formateado Pum 8000 líneas Pum Vamos a copiar Esto de aquí Vamos a ponerlo por aquí Vamos a decirle que Vamos a servir Users Vamos a decirle por aquí Le he puesto users A la RAI Espera Le he puesto users A la RAI Y en un principio Si esto hacemos así Vale Y esto ya debería estar En principio Ahora Chapamos esto Nos venimos a Nuestro administrador Por aquí Hacemos la de Administrar Espérate Detener Es que a mi me gusta detener Iniciar Soy de esos Esto por aquí Y si hacemos ahora Un barra Users Ahí los tenemos Pum Pum Mil usuarios Pum Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Ya hemos visto así Un poco por encima Lo que vendría siendo Este I y S Y nada Dejad un like Comentar Suscribiros Tenéis toda la Información En la descripción Voy a intentar ponerlo Más detallado posible Para que Si en algún momento Decidís No ver el vídeo Que lo entiendo Porque soy muy pesado Que con la descripción Os podáis aclarar Y... Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!